El sector financiero de la City de Londres experimenta nerviosismo y volatilidad después del referendo en el que una mayoría en el Reino Unido votó en favor de abandonar la Unión Europea. La ciudad de Londres votó para quedarse, pero los sufragios no fueron suficientes para permanecer dentro del bloque de naciones. Como era de esperarse, hoy reinó el desconcierto en los bancos y grandes corporativos que se localizan cerca del Banco de Inglaterra. Empresas como el mercado de seguros Lloyds enviaron comunicados internos a sus empleados para manejar la comunicación con sus clientes ante la incertidumbre económica que se avecina. Entretanto, el agente de seguro y reaseguro más grande del mundo, Aeon, teme que las barreras arancelarias pongan en riesgo el negocio en este sector. La libre esterlina se desplomó a lo largo de la madrugada para ubicarse en su nivel más bajo desde 1985. Entretanto, en los primeros minutos de operaciones, el principal indicador del mercado de valores de Londres se derrumbó más de 8% para luego recuperar terreno a media jornada. Para calmar los ánimos en los mercados, el Banco de Inglaterra anunció que pondrá a disposición 250 mil millones de libras para la estabilidad monetaria y financiera del Reino Unido. La Bolsa de Valores de Londres sufrió su peor caída después de una salida del Reino Unido de Europa y se espera volatilidad en los próximos días. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.